Van a empezar en octubre, el 3 y 4 de octubre, un curso de automatización industrial y un curso de auxiliar de administrativo contable. Son cursos a nivel básico y bueno, son capacitaciones que la verdad que están muy buenas, que el mercado laboral ya las venía pidiendo y el contacto que tuve con las empresas fue lo que más se solicita, digamos, hoy en día. Así que bueno, muy contentos. La necesidad surge en el mercado laboral y bueno, las empresas me lo estaban comunicando. Yo me comuniqué con Pablo de la UTN para ver si se podían llevar a cabo, así que bueno, muy contentos. Son dos cursos, van a durar dos meses cada uno. Están a cargo de docentes de UTN y vienen un poco a responder esta demanda, digamos. Nosotros siempre estamos atentos a trabajar en articulación con empresas o con el municipio. Y bueno, como decía Florencia, estos cursos parten, digamos, de un nivel básico en todo lo que tenga que ver con lo administrativo contable en el caso de ese curso. Es decir, manejar todo lo básico que hay que saber manejar, por ejemplo, en un trabajo en una oficina, en lo que tiene que ver con lo informático, lo administrativo, lo impositivo. Y el curso de automatización es también, es un nivel, tiene que ver con el manejo de toda la maquinaria que hay en las empresas cada vez más, que bueno, funciona de manera automática. Lo que antes era mecánico, ahora está automatizado. Y bueno, para poder hacer un mantenimiento y un manejo de esa aparatología, digamos, se necesita una formación. Ahora lo que vamos a hacer es que el módulo 1, donde, bueno, a personas que, digamos, arrancan de cero, se los irá formando en la base que se necesita. Después seguramente vamos a tener que dar un segundo módulo ya con temas más específicos. De nuestra parte, bueno, lo bueno, lo interesante fue que hubo una respuesta, bueno, digamos, tal de la gente que en el primer día que abrimos las inscripciones se agotaron las vacantes. Así que, bueno, eso nos da un poco también de la idea de que hay una demanda que estaba presente, ¿no? Y que, bueno, seguramente vamos a tener que pensar en abrir algún otro grupo como para que nadie quede afuera. Bueno, el costo es cero, digamos. No tiene costo alguno ni para las personas que asisten ni para las empresas porque hay muchos de los inscriptos que ya están trabajando en las empresas, ¿sí? O sea, no es solamente gente que está afuera. Las empresas han pedido eso porque lo necesitan y, bueno, un poco es una devolución, digamos, que hacemos en conjunto con la Oficina de Empleo a esta demanda.